Hay un dicho que dice, la verdad siempre sale a la luz. En esta telenovela, vencer la culpa no será la excepción. Vemos cómo Manuela guardó por largos años un secreto que la seguía persiguiendo y se refiere hacia su pasado cuando era Violeta. Violeta era una joven que tenía muchas ganas de salir adelante junto a su madre. Su madre cometió el pésimo error de enamorarse del hombre equivocado, el cual intentó abusar de Manuela. Manuela desde jovencita fue muy astuta, pero llegó el momento donde debía de defenderse sí o sí. Iba a ser prácticamente abusada. Aquí vemos cómo Franco pierde la conciencia y se desmaya. Está en un estado súper delicado de salud. Todo esto porque no se tomó las pastillas a la hora indicada. Él debía de tomarse este medicamento, pero el señor del hotel le restringió el paso simplemente porque no tenía el dinero en mano para poder pagarle. Y si de miedo se trata, podremos ver mucho miedo en los ojos de Carmina. Sus ojos están apagados y está súper nerviosa, ya que Pablo buscará la opinión de otros doctores en el área. Estos doctores estarán indicando verdaderamente si este niño necesita tantos tratamientos. El mismo niño está siendo sometido por su madre Carmina para tener a Pablo comiendo de su mano. Y también vemos cómo Leandro tiene a Manuela comiendo de su propia mano. Leandro es un hombre súper despiadado, no tiene corazón, más sin embargo quiere tener todo en su propia mano. El doctor, el doctor indica que le indica muchas cosas al niño de Carmina, le dice que si Pablo lo amenaza, él mismo se va a encargar de difundir en todos los lados que ella es la que lo estaba sobornando y la que lo estaba amenazando para que él haga este tipo de indicaciones. Leandro siempre sabe todos los secretos de los demás y aquí es donde él descubre el pasado de Manuela y la chantajea y le dice que para él poder detener todo esto, ella tiene que convencer a Pablo de no seguir molestando a Carmina con todo lo de su niño. Así que él estará utilizando al igual que Carmina la ventaja. También vemos cómo Manuela se va a entregar ella misma a las autoridades, es la única manera de escapar de su propio verdugo.